Bueno, que sean muy bienvenidos hoy a la cocina de Isa. Hoy les tengo el desayuno perfecto. Era de verdad que el desayuno preferido de mi papá. Casi todos los domingos se lo preparaba con un amor que ustedes no se imaginan. Pero es un plato que se puede servir también a la hora del almuerzo, a la hora de la comida. Bueno, eso ya es un tema de su preferencia. Bueno, sean ustedes muy bien recibidos a la cocina de Isa. Y espero que disfruten mucho de esta receta que es muy fácil, que es económica y que es deliciosa. Bueno, les voy a contar un poquito. Mi papá fue un hombre súper especial. Un hombre súper, súper trabajador que nos enseñó muchísimos valores. Y hoy a través de esta receta quiero recordarlo y agradecerle por tantas cosas maravillosas que me enseñó. Realmente la fundación con pasión. Se podría llamar la fundación de Gerardo. Porque acá estoy aplicando lo que especialmente mi papá, obviamente mi mamá también. Pero mi papá fue un hombre muy entregado al servicio. Y bueno, de él tengo recuerdos demasiado lindos. Entonces hoy recordando a mi papá. Bueno, voy a poner por acá una arepita que se me vaya asando. Espero que no se me queme porque en el fogón de leña son palabras mayores. Bueno, vamos a poner un poco de aceite. Yo creo que sería más o menos como dos cucharadas de aceite. Un trozo de mantequilla. Vamos a ir poniendo poco a poco el hígado. Le voy poniendo la sal a uno por uno. Le vamos a agregar un poco de vinagre, más o menos como una copa de aguardiente de vinagre. Yo acá tengo una libra de hígado. Son más o menos unas dos cucharadas de mostaza. Le vamos a poner toda esta cebolla. Vamos a colocarle todo este tomate. Un poco de pimienta. Le voy a poner otro poquitico de sal y vamos a tapar. Miren pues cómo queda esta salsa absolutamente deliciosa. Como les digo, es un plato que se puede servir en cualquier momento del día. Entonces, si es para la hora del almuerzo o de la cena, lo podemos servir con un arroz blanco y ya lo acompaña con una ensalada, con aguacate, bueno, con lo que más quiera. Pues si lo prefiere para el desayuno, pues también disfrútenlo con una arepa deliciosa, como le encantaba a mi padre. Espero que les haya gustado muchísimo. Que disfruten mucho de esta receta tan deliciosa. Ya saben, un fin de semana, el día domingo, se planillan para cocinar en familia y hacer este plato, pues que requiere obviamente de más tiempo y obviamente más tiempo también para cocinar y para comérselo. Pero en familia. Y si es pues para la hora del almuerzo, ya saben, con un arroz blanco queda perfecto. Espero que de verdad les quede tan delicioso, como estoy tan segura de que me quedo hoy a mí. Bendiciones del cielo. Bendiciones del cielo.